Durante días este perro ha permanecido sobre los escombros en donde murió su dueño. La imagen conmueve a la comunidad y a la esposa de Trinidad Tapia, a quien el temblor lo sorprendió dentro de la casa y no alcanzó a salir. Sí, se cayó. Desde lo que nos pasó a mi esposo, le cayó aquí la doble y su cabecita. Ay, ¿dónde está la flor? Desde ese día Quijote, como se llama la mascota, no se mueve. Los trabajadores mueven al perro por horas, pero antes de que termine el día regresa y la familia sabe que está triste porque su compañero de años murió. Ahora de esto, pues no quieren comer. Los perros les damos su tortilla, no quieren. De todas las poblaciones que hemos recorrido en Morelos y Puebla, sin duda esta es la más necesitada debido a la pobreza que impera entre sus habitantes. Un 60% de las casas se derrumbaron, arrebatándoles lo poco que tenían. Todo esto, todo esto era para arriba mi casa. Los habitantes saben que la historia de Quijote que causó revuelo en las redes sociales les sirvió para que muchos voltearan a ver a este pequeño y pobre poblado de unos 500 habitantes fuertemente dañado por la tragedia del sismo. Hay que organizarnos en cuadrillas de trabajo para sacar todo esto, primero el escombro y luego empezar a ver cómo vamos reconstruyendo casa por casa. Cientos de voluntarios han llegado hasta la zona para ayudar no sólo a la familia de Trinidad, quien fue la única víctima del pueblo, sino a los demás damnificados que quedaron sin casa y desde el sismo duermen al interferie o en improvisadas tiendas de campaña. Para lo que sea, para reconstrucción, para entregar víveres, para todo. Voluntarios siguen llevando víveres, ropa, zapatos y cobijas, pero lo que urge ahora a los afectados es volver a tener un techo. La ayuda oficial que ha llegado hasta este lugar ha sido poca y el apoyo de los voluntarios no es suficiente, se necesitan más manos para trabajar, así como materiales para la reconstrucción. Gracias por ver el video.